Un paraíso natural resulta el Jardín Botánico Cupaynicú, ubicado en el municipio montañoso de Giza, en Granma. Debe su denominación al arroyo que lo atraviesa, el que a su vez toma el nombre del Cupay, ejemplar muy útil en los campos cubanos. Este reservorio es el tercero en importancia en el país y cuenta con más de 2.000 especies de plantas, muchas de ellas endémicas. El Jardín presenta en estos momentos 15 áreas botánicas, entre ellas tenemos el área de plantas amenazadas, medicinales, exóticas, el área protegida, reserva florística manejada, monte natural Cupaynicú, que anteriormente tenía 54,5 hectáreas, presenta un palmetum, presenta los umbráculos, donde están presentes las plantas de sombra y semisombra, el solario de plantas de zonas áridas, tenemos las rocallas y entonces tenemos una área en la costa, en el municipio de Pilón, que es de Catu solamente, donde nosotros hacemos conservación. Aquí existe un bosque de gigantes con árboles que sobrepasan los 200 años de antigüedad. Las historias asociadas a los macizos del parque natural son muchas, desde el Ocuje hasta la Ceiba, venerada por la religión afrocubana. Nosotros acá como guía tenemos prácticamente la obligación de aprender cada día, de estudiar y leer y leer, para poder también explicarle a todas esas personas que nos visitan todo lo que ellos desean aprender. Además el Cupaynicú no solo desarrolla un reconocido trabajo en la protección del medio ambiente y conservación de la flora y fauna autóctona, sino que se vincula con la historia. Existen aquí áreas botánicas dedicadas a Vilma Espín y Fidel Castro Ruz. Trabajar aquí en el Jardín Botánico, voy a decir clarito que me ha rejuvenecido. Llegar a este jardín y respirar aire puro es muy hermoso. Fundado el 22 de noviembre de 1981, este edén que nos ha regalado la naturaleza resulta ideal para conocer, descansar, disfrutar del placer incalculable que solo ofrece un paraíso. Celia María Reyes Casate, en directo.